Es la primera vez que el CIS hace una encuesta sobre estereotipos de género. El 44% de los hombres han asegurado sentirse discriminados por el avance de la igualdad. O sea que, explicando en otras palabras, interpreta que la igualdad ha avanzado tanto que a los hombres se les ha discriminado. Y resulta que descubrimos que son los jóvenes de 16 a 24 años los que más se sienten así. Hay una cuestión que yo creo que obviamos siempre y es que nos parece que el feminismo es inherente a nacer biológicamente mujer o a ser mujer y el machismo es inherente al hombre. Y eso no es así. La educación y la socialización en este país, como en cualquier lugar del mundo, funciona igual para todos. Hicimos el ejercicio de salir a la calle en busca de jóvenes de forma aleatoria. O sea, hubo varios de ellos que nos dijeron que en España los hombres no tienen presunción de inocencia. Y luego hay una cuestión de choque generacional que expertos y expertas avisaron hace años de que en un mundo en el que cada vez hay más niñas, adolescentes y luego mujeres feministas educadas en y desde el feminismo, ellos viven con ellas, esa misma generación, un poco desubicados. Porque esa educación se les ha trasladado a ellas, pero no tanto a ellos. Por la propia etapa evolutiva, el momento en el que están, tiene una mayor inseguridad. Y por lo tanto, bueno, pues es mucho más fácil que se aferren a ideas radicales. Yo creo que hay una amalgama de cuestiones que aquí se cruzan. Por un lado, la desinformación en la que viven, todo ese mundo digital en el que tampoco nadie nunca les ha enseñado a vivir. Y en el que se encuentran un montón de inputs, les llegan muchísimas fake news de un mundo totalmente irreal, que es el de esta supremacía de las mujeres, que por ejemplo esgrime como argumentario la comunidad Incel. Pero no solo Incel, sino youtubers, gamers, instagramers y demás plantel de mundo virtual que tienen ahí. Y te has descuidado y te has quedado embarazada, pues te jodes, pero no te cargues al bebé, ¿ok? ¿Qué ha pasado todo esto? Ha pasado porque se lo he dicho a una mujer. Os lo juro. Si yo esa broma se la llego a hacer a un tío, no hubiese pasado nada. Esto es lo que ha generado Irene Montero y su séquito de desequilibradas mentales. Por eso la han echado de su mar. La vida, si fuera el novio de esta tía, le daba una paliza. O sea, el bitch laugh y cortar con ella no se lo salva. Me gustaría citar a David Bueno, que es un genetista de referencia a la Universidad de Barcelona. Él decía, en España todavía ha instaurado una sociedad muy patriarcal y en muchas familias los roles de género están muy marcados. De manera que estos chicos crecen en su familia asumiendo una serie de roles de género y cuando empiezan a crecer y empiezan a tener opiniones, empiezan a emerger todo esto que han absorbido durante años en su casa, empieza a salir, pero incluso de forma inconsciente. O sea, estos chavales no saben que han absorbido esos roles. Y no podemos presumir que por el hecho solo de crecer y de cumplir años, estos roles de género interiorizados van a tener un menor peso. Una de las politólogas con las que hablamos nos dijo que, bueno, al final aquí lo que sucede es que surgen figuras como muy reaccionarias, Santiago Abascal, que lo que hacen es aprovecharse un poco de esos hombres que se sienten inseguros frente al feminismo, que no acaban de encontrar su sitio. Nosotros pensamos que el feminismo supremacista es un problema para muchas mujeres, que ese feminismo no representa a las mujeres, igual que los lobbies LGTB no representan a los homosexuales, y quiero decir que a Vox le votan muchas mujeres y muchas personas homosexuales que se identifican con ese tipo de planteamientos. En cualquier caso, en cualquier movimiento hacia adelante, siempre va a haber una reacción y va a haber aparentemente pasos atrás. A veces aparentemente y a veces también de facto, si por ejemplo políticamente esa parte del negacionismo de la violencia de género que en España encarna a Vox o el antifeminismo como pasa con la ultraderecha en Estados Unidos o en toda Europa, acaban accediendo al poder. Pero si eso acaba pasando, no va a ser realmente el feminismo quien pierda el relato, va a ser la sociedad y va a ser la ciudadanía. Si el feminismo pierde el relato, al final quienes vamos a perder somos todas y todos.